1 y 31 minutos de la tarde en directo en nuestras seis emisoras de frecuencia modulada también en radiomarcamurcia.es y ahora nos incorporamos al circuito de televisión en internet en televisión murciana porque estamos grabando a la vez que emitimos en directo en la radio la entrevista que vamos a mantener a continuación con el máximo accionista del real murcia o al menos eso dice el contrato suscrito con raúl moro y corporación augusta al ejecutar la opción de compra de las acciones que va incluida en esa ley interpartes que es el contrato saludamos ya a mauricio garcía de la vega mauricio bienvenido muy buenas tardes muchas gracias pablo un gusto estar aquí en radiomarca gracias por venir a dar explicación a todos los oyentes de la radio del deporte que son legión y que sobre todo están con el corazón en un puño en una semana difícil complicada porque es una semana en la que el real murcia el centenario club se juega a su futuro pues mira imagínate si los aficionados están con el corazón en un puño imagínate como estoy yo yo soy ahora yo soy más forofo de todos porque realmente en esta situación afecta a mi club entonces claro que es una situación donde estamos todos con con cierta extrañeza angustia vayamos antes del lío de la lucha de la pugna que mantiene con con raúl moro al aterrizaje de mauricio garcía de la vega en nueva condomina yo recuerdo esa rueda de prensa pues hace apenas que fue dos meses sí en enero fue en los primeros días de los primeros días del año donde comparecía y además lo hacía a su derecha estaba deseado flores que es el hombre que le trae de méxico de jalisco en guadalajara aquí a murcia cómo llega mauricio garcía de la vega por un amigo en común yo estaba viendo la posibilidad de entrar en una junta directiva en otro club aquí en españa o sasuna sí y y bueno pues al ver cómo estaba la situación allá etcétera etcétera me comentó este amigo que tenemos en común que estaba la posibilidad de murcia entonces vine y bueno me enamoró el proyecto sobre todo por obviamente ver la infraestructura que tiene pero más que nada la afición y lo importante que es real murcia en españa y darme cuenta también que que está real murcia en un lugar que no le corresponde por tanto le cuesta muy poco a deseado flores a raúl moro y a pedro contreras convencerle para que aterriza me convenció deseado yo conocía a raúl ya que estamos en la fase final de firmas de del acuerdo o sea que el único que conocía inicialmente la deseado flores que es quien realmente mueve todo en el real murcia vamos que sepamos aunque ruedas de prensa no no da de momento y que ahora ni lo saluda ni le habla esto sí que es curioso como es la relación con él le ha decepcionado deseado como persona yo no eso no lo voy a decir al aire eso es un tema personal no realmente no tiene al sol al sol también lo puede decir si si no hay aire hay sol no pero creo que para efectos de la afición es una situación más como para para un programa que no sea de deportes es un programa de espectáculos claro que pudiéramos sí o de corazón claro ahí sí pero bueno aquí realmente mis cosas personales no tienen así damos un serial con creza la murciana lo que pasa lo que pasa mauricio es que la afición quiere saber cuál es el papel de deseado porque el otro día cuando salió al palco pues hubo silbidos y hubo bueno un sonido reprochando a la actual dirección del club la situación y el reproche esta pugna esta lucha que tenéis yo quiero hacer un poco de cronología porque yo llego de méxico ejecuto la opción de compra llegando no recuerdo qué día fue el 7 de marzo me parece porque el contrato mauricio secreto no hay una cláusula de confidencialidad que no se puede si obviamente hay una cláusula de confidencialidad y hay este penalidades etcétera etcétera pero este pero lo que yo creo que sí se puede decir yo ejecuto nunca hice un contrato de gestión hice un contrato de opción de compra y en ese contrato pues yo decido ejecutar las acciones un miércoles este yo llegué aquí en martes y decidí ejecutar las un miércoles no sé si fue el día 7 pero bueno pero era un contrato en un principio de alquiler hasta el 2019 no nunca fue entonces aquí alguien no dice la verdad no a quien habló de un contrato de alquiler pero se habló y se dijo pero quien lo habrá dicho alguien pues alguien a lo mejor malintencionado pero hubo en un principio una información que dijo primero un contrato de alquiler pero tampoco no era contrato de gestión era un contrato de una opción a compra sí a ver tú cuando se compra una empresa tú dices oye yo voy a además hay una due diligence que es lo que usted ha ejecutado que ahora quiero que nos hable de esa auditoría que además no dejaron que los auditores finalizarán su trabajo pero que sí creo que desvela cosas importantes si me permite este sí sí siga con la crónica este o sea nosotros en ese contrato en la compra tú llegas te opcionó unilateralmente a que tú me digas si quieres o no comprar este en un plazo concreto una 18 meses aproximadamente hasta junio de 2019 para ejercer la opción de la fecha que firme a junio del 2019 entonces yo puede ejercer cualquier día entonces estaba sujeto a que el precio estaba determinado por un due diligence que se hace que en ese due diligence es más que una auditoría es una un tema de números pero también es un tema en el que se ven procesos administrativos etcétera y en la que usted tiene opción según el derecho penal y el derecho civil internacional y mercantil a echarse para atrás en la compra sin consecuencias etcétera es la due diligence sí y yo tengo la opción tuve la opción en su momento de ejecutar el contrato cuando yo quisiera entonces yo llego y empiezo a ver cómo están las tripas y a diferencia de dueños anteriores que ha habido en el real murcia pues yo sí estaba de 99 y me metí a escudriñar todo metí gente de los profesionales más importantes de murcia a que fueran a revisar el aspecto contable el aspecto concursal trata todo el tema administrativo etcétera etcétera y yo por el otro lado a buscar alternativas para que el club tuviera una viabilidad a largo plazo entonces dentro de todo este tema pues yo decido ejecutar la opción ejecutó un miércoles este me pongo a trabajar en hablo con los jugadores un jueves y se les dice a los jugadores claramente que el pago que yo les iba a adelantar de febrero porque yo había quedado con ellos que el pago de febrero se los iba a adelantar unos días les digo espérenme a que tome yo el control de las chequeras porque yo nunca tuve el control ni un poder para yo firmar un cheque o y de hecho el dinero que aporté para poder pagar las nóminas el dinero el dinero que aporté lo aporté sin yo tener firmas cuánto dinero aportó no voy a decir cuánto dinero aporté aporté más de lo que dicen los medios es un tema personal yo creo que y además a la gente a la gente no le debe importar cuánto dinero aporté sino lo que debe importarle al aficionado realmente es que el club tenga ingresos ya pero es que bueno hay cantos de sirena por ahí que dicen que van a aportar además de 200 mil euros que ya habrían aportado hoy mismo otros 200 mil para pagar nóminas y qué vale y qué vale que aporten un millón si luego dejan dos millones y medio de problema de que el problema es que en el último año y medio se ha generado una púa una deuda que se aproxima a los dos millones pero a mí no me cuadra una cosa es decir conoció una compra pero sin poder para pagar no entiendo absolutamente nada bueno es que así estaba el contrato porque yo tenía que hacer una investigación yo es cierto que me comprometí a hacer aportaciones pero también conforme fui llegando fui levantando la alfombra empezaron a salir mil situaciones que situaciones como cuáles como que no había contabilidad que no había contabilidad no hay un libro de cuentas en una sociedad anónima deportiva no había un con despidieron al contador entonces de junio del 2017 a la fecha bueno nosotros ya estamos actualizando la supongo que ahora ya debe estar por eso a lo mejor no se hizo la última junta de accionistas y se incurrió en delitos societarios a ver no porque eso no no es preciso porque la junta bueno no sé realmente porque nos habrá llevado a cabo pero las cuentas del 2016 2017 estaban terminadas estaban sujetas a revisión y por qué no se pidió una auditoría pues estamos en eso yo hice una auditoría pero pero está hecha pero está hecha como yo estoy hablando del periodo 2017 2018 que es el periodo que realmente a mí me me interesaba saber cómo estaba en el que se deben cinco meses a las bases las mensualidades del primer equipo no se paga el irpf el iva vamos a la seguridad social aquí se hace mucho énfasis en tema de jugadores y que jugadores etcétera pero también van a cortar la luz hay mil proveedores que también son importantes para el club hay mil o sea hay muchísimas cosas alrededor del club que se tienen que gestionar y por eso desde un principio pues cuando yo voy viendo y voy levantando la alfombra y van saliendo situaciones pues me asustó es la verdad entonces digo a ver bueno vamos poniendo lo que primero vamos buscando que lo que el club genera de ingresos sea lo que lo que le dé al club y después voy poniendo poco a poco hasta no ver realmente cómo está el tema porque yo estaba con un contrato de opción entonces bueno ya que vi que tenía solución y que la solución era que yo tomara el control de todas las cuentas decidí ejercer decido ejercer un miércoles y el proceso yo tenía que tener un proceso de para que me dieran poderes entonces en ese proceso empezaba el exigente lunes que fue ese día en el que raúl moro este decide unilateralmente notificarme que quiere rescindir un contrato pero eso no significa la rescisión es como en un divorcio tú ya no quieres a tu mujer y le dices a tu mujer nos divorciamos en ese momento estás divorciado no tiene que pasar que tienes que decir un proceso legal legal y hasta que el juez diga que estás divorciado estás divorciado eso pero no porque tú le digas ya no te quiero estás divorciado ahora es lo mismo a mí me llegó una notificación de raúl diciendo quiero rescindir por supuestos incumplimientos que yo creo que bueno primero me tendría que haber demandado tendría que haber comprobado que incumplí y después un juez haber dicho sí el contrato está rescindido pero el contrato está o sea porque demanda el contrato está vigente no hay ni por su parte ni por la de raúl moro por la mía sí por la suya sí al tas yo demandé en el porque el contrato se subroga al tas y yo obviamente ya metí una un procedimiento al tas obviamente pero también pero usted no le ha llegado ninguna demanda por la otra parte a mí no me llega ninguna notificación de nada pero entonces porque anuncia este señor que ha demandado a mauricio garcía de la vega lo que es peor es que anuncia que ha vendido sus acciones a otro cuando no están en su poder bueno ha vendido dos veces entre comillas las tenemos ojo las tenemos en prenda todo el tiempo el contrato usted voy a la ejecución de la de la opción de durante la durante la el la vigencia del contrato de opción las acciones fueron dadas en prenda a mi favor para evitar cualquier situación usted depositó el pago que hay estipulado o como lo tenía estipulé de acuerdo a los términos del contrato yo hice saber a través del notario la forma de pago que le íbamos a hacer aunque yo no tengo toda toda la todavía la obligación de pagar de acuerdo a las a las cáusulas entonces el contrato en menudo contratón tienen ustedes bueno si hacemos las cosas bien me asesoro de gente profesional que buscamos hacer las cosas bien de hecho también por eso contratamos a los mejores economistas de aquí de murcia al mejor notario este tenemos a los mejores abogados también en derecho pero señor garcía de la vega todo se precipita cuando empieza usted a tomar decisiones una de ellas es despedir a gente que no está haciendo nada y que no gestione que no ayuda y que lo único que hace es poner camas y cáteres y zancadillas es así o no señor de la vega eso es una pregunta usted tiene que contestar mira a ver claro yo sé yo sé yo sé a lo que te refieres yo tomo decisiones desde los días en que voy a mí me molesta mucho que haya filtraciones de las cuestiones internas en las medios de comunicación por ejemplo algunos 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 nosotros se cuentan los trapos sucios se lavan en casa es lo que yo tomar no detecto todo pero algo sí algo sí detectó y entonces decidió tomar tan es así que yo se los dije en su cara en su momento a la gente que por la cual tomé las decisiones les dije la razón en su cara o sea aquí no hay de que yo les haya jugado por la espalda yo les dije en su cara mira tú te tienes que ir por esto y por esto situaciones como cuáles por ejemplo se filtraba todo parecía que yo situaciones como que la ropa sucia se lave en casa y se seguirá lavando en mi casa así no la voy a decir perfecto perfecto lo hemos entendido y claro y luego como reprimenda una vez que le quitan a usted el control y que esta lucha está en su máximo apogeo van y despiden a pedro gómez carmona algo que usted ha dicho ya que no ha entendido nunca pero es que buena parte de la afición tampoco porque fue el que hizo el mercado invernal en el que se sacó pues jugadores que no estaban dando rendimiento y que tenían unas fichas muy elevadas y se trajo a otros caso de crisantus caso de honguenda aunque aún no lo hemos visto pero dicen que es el embapé jugadorazo pero hasta cuando tiene contrato con el murcia honguenda es que a lo mejor no le vamos a ver no sí claro sí claro tiene contrato sí por supuesto las cosas se hacen a ver es que aquí inclusive justificar el despido que por el alta precio del costo que tenía etcétera no cuánto cuánto cobraba no lo voy a revelar públicamente es un tema que no la ropa sucia se lava en casa entonces pero usted no da cifras no claro que no ni da muchos detalles y esta es una entrevista para dar detalles ya sé que algunas cosas de confidencialidad no lo va a decir pero tiene que decir algo más no pero hombre pero usted tiene que decir las cosas claramente no estoy siendo claro bueno algunas cosas es que fíjate bien yo estoy claro en lo que puede informarte las cosas que son ya pero no voy a no voy a imagínate cómo yo me pongo a hablar de que yo decido que una persona salga porque filtra situaciones y yo te pongo pero mauricio a la gente sí que le interesa saber cuál es el plan que tiene usted para el real murcia porque les dijo a los aficionados en un gesto que le honra dando la cara allí en aquella esplanada de nueva condomina previa a un partido que usted no era harry potter pero que el club era viable pero si por eso estaba aquí sí claro cuál es su plan mi plan es justamente hacer que el club se sostenga como como se sostienen los grandes clubes a poco el barcelona depende de su presidente para pagar las nóminas no pero el real murcia no es el barcelona bueno pero si si es yo creo que si es conveniente aspirar a ser como por supuesto y porque lo ha sido ha sido el barcelona o el real madrid mejor de la segunda división entonces los clubes y las empresas en general no son los clubes se tienen que mantener por sus ingresos que se generan si no porque no 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 tenemos que estar esperanzados a que llegue un mesías a tirar su dinero en el real murcia el real murcia se tiene que sostener por su valor más importante sabes cuál es el valor más importante su patrimonio la cantidad de aficionados que tiene porque la cantidad de historia y el sentimiento que tienen la gente y el amor que tiene por la marca real porque si eso no le damos la posibilidad de que genere riqueza estamos estamos en el hoyo estamos en el hoyo y va a tener que venir o yo o el que sea o o la cantidad de inversores que sean pero no le logramos sacar dinero a eso entonces el club no se va a sostener nunca pero esto se puede dilatar en el tiempo usted ha demandado al señor moro y a sus a su grupo de trabajo altas usted sabe cómo va la justicia y cómo va el tema deportivo muy lento y el real murcia lo que necesita son soluciones ya mañana y junta de accionistas es válida no es válida hasta qué punto vamos a tener que aguantar todo jose gabriel sánchez torregrosa secretario actual de la junta de accionistas y juan merino ya se pronunciaron hace semanas con un comunicado diciendo que usted era el máximo accionista de la entidad y que se estaban tomando decisiones que iban en contra de la unidad patrimonial y en contra de la entidad causando incluso hasta daño irreparable y leo textualmente su comunicado hoy lo ha hecho también mauricio esta mañana la asociación de accionistas minoritarios enseguida vamos a hablar con pablo baeza pero leo textualmente a la vista de los datos puestos a nuestra disposición y los acontecimientos acaecidos en los últimos días esta asociación considera que existen razones fundadas para considerar a mauricio garcía de la vega máximo accionista de la sociedad real murcia y en consecuencia la supuesta venta de acciones anunciada por don raúl moro martín de corporación augusta empresarial a galvez brothers podría ser ilícita sin entrar a valorar la idoneidad y la solvencia de los proyectos de cada uno de los inversores involucrados en este conflicto la asociación de accionistas minoritarios del real murcia entiende que las consecuencias de una impugnación de esta junta de mañana con una probable sentencia estimatoria por considerar nulo el quórum constituido para su celebración tendrían unas fatales e irreversibles consecuencias para la sociedad por tanto en este comunicado este colectivo quiere hacer público su posicionamiento favorable a la suspensión de esta junta de accionistas convocada para mañana hasta una próxima resolución del conflicto ya sea de forma judicial o extrajudicial preferentemente esta última para el interés del club y sus empleados así lo haremos costar ante notario en el supuesto caso de que se llegue a celebrar la junta hasta ese momento y finaliza el comunicado y con el fin de hacer frente a las necesidades de liquidez más inmediata que atraviesa la sociedad y estamos al consejo de administración del real murcia a la emisión de préstamos participativos desvinculando la concreción de su conversión en acciones hasta la próxima junta de accionistas que le parece esto yo creo que es congruente con lo que habla juan merino es congruente con lo que habla gabriel sánchez torregrosa es parece cumplir la ley no bueno es que a ver y no me dejaste terminar pablo te comento que soy muy poco malo no 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 te te comento yo llego a mi oficina después de haber ejecutado las un miércoles llego mi oficina después de hacer unas cuestiones en ayuntamiento y se me prohíbe la entrada etcétera un verdadero asalto cuando yo estaba trabajando cambiar las cerraduras esto esto parece una película proceso falconiana de falcon crees a la murciana esto fue realmente un asalto porque yo realmente no le he hecho nada malo al club o sea he estado haciendo he estado trabajando he estado aportando he dejado mi licencia de agente de jugadores en méxico este tengo a mi familia ya este he apostado por el proyecto estoy aquí dedicándole el tiempo dinero y esfuerzo y además creándole riqueza al club como para que yo se ha tratado de esta manera con tan poca cortesía con tan poca educación y al mismo tiempo pues bueno allanando mi espacio de trabajo que finalmente bueno a mí me parece inverosímil o sea totalmente fuera de cualquier lógica y metiéndonos al tema deportivo yo quiero también dejar bien claro algo que a mí me ha llamado mucho la atención y hablo del cuerpo técnico y los jugadores del primer equipo sobre todo con quien estuve esta reunión un día después yo sigo viendo en ellos esa pasta del campeón sigo viendo en ellos esa hambre porque a pesar de todo el follón que traemos acá a nivel directivo ellos siguen dando la cara y todo eso y lo van a hacer todavía más fuerte porque vieron vieron el domingo que van a querer ser líderes y van a querer en esa mentalidad que yo creo que este equipo va a ascender estoy convencido que este equipo va a lograr el ascenso segunda división y eso también quiero puntualizar que ayudó mucho la intervención de pedro gómez porque desde que llegamos se integró un equipo que estuviera balanceado que tuviera esos aspectos y que obviamente salmerón también tuvo que ver en que la aprobación de ciertos refuerzos etcétera pero las gestiones fueron llevadas a cabo por pedro este yo creo que de manera muy acertada es cierto que a usted le llama víctor galvez de galvez brothers un viernes por la noche a última hora para reunirse con usted y decirle que se echa a un lado ofreciendo una cantidad de dinero y después de usted rechazarlo tuvo que llamar a la policía porque le expulsaban del club si cierto eso es verdad sí pues más película todavía qué cantidad de dinero le ofreció un millón de euros que yo le pedí que el millón se lo pusiera al club que no me lo diera a mí que se lo ponga al club y que vayamos sumando juntos entonces lo pondría a usted le ofreció hacerse socio le ofrecí le ofrecí a ver le dije a ver vamos acabando claro porque si víctor galvez tiene dinero y usted está buscando los inversores lo que tiene son fondos de inversión no pues unidos se acaba antes este lío pues es lo que yo desde un principio busqué hacer porque dije a ver tenemos un trabajo hecho este si tienes dinero póngalo y vamos siguiendo los proyectos este vamos viendo de qué manera porque usted liquidez no tiene sí claro sí sí claro porque lo dudas no 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 yo le pregunto no lo dudo yo no lo dudo bueno necesitas un préstamo que no 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 para nada pero los jugadores los jugadores necesitan cobrar los empleados llevan muchos meses sin cobrar es que el problema es que hay gente que gana voy a puntualizar 1200 euros en la primera plantilla que a lo mejor si necesita un préstamo puntualice puntualice puntualizo no tengo dinero para tirar a la basura bien ni un euro importante tengo dinero para invertir y capacidad de gestión al menos por lo que hemos visto en el tiempo que lleva aquí porque ha puesto orden no eso no lo dudo porque ha puesto orden en situaciones que eran pues bastante lamentables y podría llegar a un acuerdo con hacienda por ejemplo bueno yo ya tuve acercamientos con ellos obviamente buscando llegar a un acuerdo no se puede pensar en que el club tenga viabilidad si no estás bien con el patrón con el jefe o sea y con seguridad social también pero hacienda pide para sentarse a negociar cuatro millones como sabes que eso ha dicho la agencia tributaria así oficialmente hombre por un comunicado no pero eso es lo que ha pedido siempre incluso en tiempos de samper bueno es que mientras que no se negocia ojo pablo con lo que comunicamos ojo ojo con esos datos a que tenemos bien corroborados son son temas que luego la gente se los pone en la cabeza usted tuvo alguna aproximación con ellos ya yo a ver no voy a revelar cifras obviamente pero la cantidad es menor lo que te puedo decir es que las autoridades tienen la disposición de que el problema se arregle entonces eso y por eso también felipe coello que ahora intentaremos volver a contactar con él dio 48 horas dio 48 horas para que en el club le dijeran un interlocutor válido usted ha vuelto a hablar con el concejal sí claro he hablado con él y que le dice que por favor arreglemos el problema pero es a ver yo entiendo perfectamente la posición del ayuntamiento ellos son gobierno ellos no son ellos no son accionistas ni son los dueños del estadio en el que estamos en el que estamos ahí esta imagen se de ellos son los dueños del estadio son la autoridad en la ciudad y además con quien yo estoy sumamente agradecido por la gran disposición que han tenido de apoyar el proyecto de real murcia porque es un proyecto que socialmente es importante o sea eso 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 pero obviamente ellos no pueden estar en medio de un conflicto que es entre dos particulares en este caso entre Raúl y yo bueno no sé si ahora se ha subido también Galvez a querer subir a un y se subir y se subirá más porque esto parece un circo que no le corresponde pero bueno esto o sea es como es pero por parte del ayuntamiento no hemos recibido más que apoyo por parte de ellos y disposición de arreglar las cosas y así seguirá siendo y sólo hay que ver que el palco el pasado domingo estaba lleno no estaba usted pero en el palco estaba todo el mundo pues yo no estaba no estaba todo el mundo faltaba alguien faltaba el que según ese contrato es máximo accionista de la entidad pues bueno es vamos a dejar que manejen un poquito las cosas y que luego la ley mañana usted va a ir a la esa junta de accionistas si está citado no usted irá tratará de entrar no le dejarán bueno hay un acta estamos citados todos los accionistas acabo de cometer un error al decir que no si usted no lleva usted no lleva llave o si le han dado llave pero mira en mi casa han cambiado han cambiado las cerraduras en méxico que decimos mi casa es tu casa en mi casa yo tampoco llevo llave pero toco la puerta y mi mujer me abre pero pero aquí no aquí no está su mujer vamos a ver vamos a ver vamos a ver si alguien me abre vamos a ver aquí está deseado vamos a ver si alguien me abre no vamos a ver entonces usted si está citado oficialmente sí porque pensándolo en la página web está en la convocatoria y pues yo soy el accionista por supuesto estoy citado lo cierto es que nadie le puede negar que le ha dado alegría al club porque si no llega a estar usted no podemos cantar jalisco no te rajes esa es la verdad bueno nos dio vidilla nos dio nos dio un poco de marcha la verdad su llegada es el objetivo la idea es lograr el ascenso a mí lo que me interesa es el ascenso se pone los cascos y canta con nosotros cantar por el ascenso hombre por el ascenso sí dice dice víctor galvez que usted es un ilusionista dice que no soy harry potter entonces qué le diría usted a víctor galvez y a su hijo porque creo que quiere ser como rodolfo valentín le gustan los coches de carrera y tal bueno cada uno tiene sus gustos no yo yo a víctor galvez le digo las cosas en persona no se las digo a través de la radio él dijo que se lo ha dicho ya entonces claro que hemos hablado y que le ha dicho cosas que no sea confidencial venga vamos a lo que se pueda decir algo que se pueda contar principalmente mi idea ha sido el tratar de unir esfuerzos y no sólo de víctor galvez sino de todos los empresarios de la región que estén con la idea con la idea de sumar la real murcia y dejarse ya de disputas cuanto más fuertes ha hablado de historias sí claro he estado si he estado en un partido de del pozo de fútbol sala sí claro que por cierto ganamos sí muy buena persona sí claro y muy buen empresario pero siempre ha dicho que él nunca se metería en el fútbol porque si no se granjearía muchísimos enemigos ya lo creo usted tiene ahora más enemigos que amigos o cómo lo ve porque parte de la afición importantísima en murcia o aquí aquí en murcia no lo que pasa en méxico y lo que se diga en méxico de usted hombre realmente es interesante es un background pero aquí afecta poco pablo enemigos tenemos todos sí claro supongo que los tendrá pero también sabe porque supongo que será una persona inteligente que los debe tener controlados si no él por lo menos alguien no bueno es un tema el que yo espero más que yo tener amigos o enemigos a mí me lo que me interesa es el real murcia yo no estaría aquí sentado hoy en este escritorio invitado por ustedes si yo no representara a una gran institución como el real murcia así por mí está claro y se pueden personal es totalmente secundaria lo que importa y se pueden hacer cosas muy bonitas lo que importa es que el club ascienda que también ascienda el cartagena que tengamos un derbi como el del domingo en la segunda división porque eso es precioso es un espectáculo del cartagena no lo comparto no lo comparto es normal es normal aunque no llevo muy bien con paco nosotros tenemos aquí hacemos región aquí hacemos región nosotros tenemos que decir claro yo no puedo en cualquier caso en cualquier caso la comida que tuvo esa comida privada en un restaurante de aquí de murcia con paco belmonte que la adelantamos aquí nosotros fue fructífera y también se ha reunido a su vez con josé luis mendoza cuando cuando fue el derbi que mendoza hable bien de usted eso es significativo porque no suele hablar bien él así porque sí de la gente sólo de unos escogidos claro que tiene tiene a favor buenas relaciones con el resto de clubes bueno es que no si no atacas a las cosas y buscas hacer centrarte en el bien común nosotros mira yo entiendo perfectamente que tanto a josé luis como a paco como a mí nos interesa que nuestras aficiones pues tengan las mayores facilidades en los partidos y estamos por ellos que son viéndolo desde un punto empresarial pues aquí para mí la afición del real muchas son mis clientes y son los más importantes entonces yo tengo que buscar que tengan ellos las mayores facilidades y que tengan ellos la posibilidad de apoyar al equipo con lo mejor posible y además entendiendo que somos una empresa espectáculos también darles el mejor espectáculo posible dentro de la cancha y fuera de la cancha que no es este que quisiéramos pero hablando de espectáculos si se acabará este circo mañana y le hablan de ilusionista y tal le dicen que usted es el máximo accionista tendría dinero para pagar de inmediato las nóminas que debe pues en cuanto tenga los poderes sí o sea usted puede decir aquí en radiomarca que si le dan los poderes ejecutivos para pagar de inmediato se soluciona el problema a ver tampoco soy harry potter lo acabo de decir pero las neveras de los futbolistas hay que llenarlas y tienen familias y tienen que pagar los empleados colegios las bases están sin cobrar y todavía se le debe de la temporada anterior puede hablar hombre por supuesto vale entonces yo me comprometo a que se les van a pagar las las nóminas a la gente hay que ver qué plazo vamos a ir cubriendo cada uno de los de los de los pagos porque también hay proveedores o sea no es tan fácil yo entiendo que para los aficionados todo mundo nada más piensa en las nóminas de los jugadores no hay que pensar en global una empresa son todos entonces pensar en el día a día como si aquí nos pagan a nosotros pero no pagan al de la puerta también también tengo que ver cómo me están dejando la casa porque yo no sé qué ha pasado este último mes pues es que no la limpian bien tiene que tienen que meterle el total pero está allí miguel miguel de las limpiezas una empresa de limpieza con lo que yo tengo que ver cómo que es lo que han hecho este mes no sé si ha habido situaciones si se han comprometido a cosas o si han deshecho tratos o han hecho cosas que antes de irse usted datos de la auditoría que nos puede contar alguno que reflejó esa auditoría que no se pudo finalizar al cien por cien pues fíjate si levantó la alfombra y la volvió a colocar en su sitio no puede contar nada las ropas de la banca no puede contar nada de la auditoría soy muy pesado no 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 disculpen los aficionados pero hay cosas si lo que queremos es que nos lo cuente a todos para saber señor garcía de la vega el estado real porque usted no dice mucho pero es que su oponente tampoco no no se dice muchas cosas pero mientras el club el club puede morir para mí si no mañana el 11 de mayo para mí para mí mi oponente es el rival del próximo domingo ya bueno pues entonces nosotros vamos a ir haciendo episodios de falconcres mañana la reunión familiar ojo tenemos 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 el sonido de falconcres ojo con una cosa importante no es una pena lo que está pasando hombre yo yo quisiera yo quisiera más que nada comunicar a la afición que tranquilos que esto es un tema es un circo que gracias a dios al equipo no lo ha afectado ni lo va a afectar al revés lo que ha hecho es unirlos más y ser todavía mejor están enfocados en lo que tienen que hacer que realmente el próximo domingo seguramente volveremos a ganar pues entonces nos tomaremos una copa de vino en los viñedos en los cuales los viñedos de falconcres es que no se lo ha enseñado el señor moro no señor moro channing por favor los viñedos está por ahí hombre vamos sintonía esta es la sintonía que ponemos nosotros de falconcres a la murciana usted no se acordó de ángela channing de lorenzo lamas estamos recibiendo muchísimos mensajes mauricio de los oyentes muchos mensajes en twitter luego los vamos a leer bueno hay uno incluso que dice cómo sois capaces de presionar a una persona para que los sueldos de otra no no estamos presionando estamos preguntando usted está se siente presionado no para nada ha estado cómodo aquí no hay pressing cut no porque mira para mí muy fácil decirte que no y ya que puedes presionar lo que quieras pero yo te voy a decir lo que pueda eso es usted dice lo que verdaderamente puede decir sí pero mira como dice bien miguel teme se queda con el titular que ha dado aquí mauricio y es que en el club no se lleva la contabilidad desde el mes de julio eso es lamentable eso es penoso cómo puede ser esto en una empresa sea mayor sea pequeña registro de la contabilidad lo que se ingresa y lo que se gasta entonces que mira es que si tú dices todo va en b es que si tú dices señor maury sólo más no es que si tú dices oye sabes que este hay que bajar gastos a vamos quitando hay que quitar al contable de radiomarca para bajar gastos ya pierdes el control de las cosas claro es lo mismo que pasó con pedro gómez hay que hay que bajar gastos hay que quitar a pedro gómez dice que el cerebro que ha hecho todo este tema deportivo o sea que no no se entiende vaya pero entonces si no hay asientos contables ya ya se están haciendo ya se están haciendo pero no se hacían están validando las cosas entonces estábamos validando ahora se ha cortado dinero dinero en vez no 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 a ver eso es una acusación importante hay que tener cuidado con eso claro ya pero si no hay contabilidad hay que tener cuidado con eso porque pero cómo se paga entonces como se le dice a la gente claro si tú no tienes un contable como registras no hay un contador pero si hay registros pero no están consolidados no están consolidados los registros contables madre del amor entonces bueno no sé si eso influirá de algún modo en el contrato que tiene usted con corporación augusta empresarial que no haya contabilidad eso le influiría a usted como probable máximo accionista de la entidad no o sea a ver para eso son los utilities para revisar esas cosas es ya pero si vuelvo a hacerte la analogía es como vivir con la novia antes de casar es lo mismo es decir que está residiendo en murcia y desde aquí tiene su centro neurálgico de sus negocios pues sí mis hijos viven en guadalajara jalisco este y bueno me están ayudando y tengo también colaboradores de mi empresa que están ahí este de mucha confianza que están llevando mis negocios allá además yo tengo bueno mis hijos tienen otra empresa ellos allá y y bueno hemos hecho hacemos varias cosas entonces mis hijos ya están grandes ya soy un viejo y bueno no bueno nos apunta carlos gallardo dice que lo que hace falta es pagar las fichas atrasadas ya los jugadores y empleados del club como muestra de responsabilidad y de credibilidad se lo merecen por su comportamiento en esta situación lo demás palabras y palabras faltan los hechos pero ha dicho usted que no es capaz de pagar hasta que no tenga los poderes y hasta que no le reconozcan porque si no sería un dinero a fondo perdido a ver tú compras un coach y lo pago a ver no mejor no lo pago al contado pero sale un préstamo bueno tú compras un coche ok compras un coche está tu nombre sí y yo te digo sabes que yo lo voy a manejar me lo vas a dar a mí y aparte tú le vas a echar gasolina y que todo el mundo está diciendo porque no le echas gasolina al coche de mauricio si lo maneja mauricio no nos dice a ver espera yo compro el coche lo manejo yo y yo le pongo el combustible sí sí es lógico entonces bueno ahora que toda la gente no me llames tonto a la cara toda la gente que me dice paga 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 soy déjenme manejar el coche cuando yo lo maneje entonces ya me dicen paga entonces le seguimos responsabilidades pero es que apenas dio tiempo no he estado seis semanas sentado en la silla y luego le echaron y ha tenido que ver el derby desde su casa y no le dejan acceder mañana veremos a ver la zapatista y se puede montar allí y ojo que sí aporte dinero mucho poco pero ha aportado mucho más de lo que mucha gente que me habla y que dice que pague ha aportado en cualquier caso sí o no más de los 50 mil euros que se han publicado cuánto más no me lo va a decir yo digo que yo soy el pesado eres tú el pesado eres tú el pesado ha dejado otro titular el señor garcía de la vega y es que allí no sólo se hacen camas se hacen catres se hacen somieres hay puñaladas traperas y hay filtraciones y han vuelto a haber filtraciones pero bueno en cualquier caso le deseamos lo mejor mauricio garcía la vega porque su suerte será nuestra ya no sólo juan merino y gabriel torregrosa sino que también la asociación de accionistas minoritarios que estará mañana presente en el consejo y que han sido quienes han forzado la situación de que haya un notario mañana un notario de murcia que dé que dé fe en todo momento de lo que suceda mañana en nueva condomina pues están con usted están con el club están con el club y están y están con la ley exacto a ver es que es bien importante yo quiero despersonalizar las cosas aquí no es aquí estamos en pro del club del real murcia insisto no tiene que ser un tema personal no es una cuestión de mauricio garcía de la vega raúl moro es la institución claro las accionistas minoritarios están con su club eso es lo más importante es o sea el tema aquí estamos todos en pro del club señor garcía de la vega por mi parte ha sido claro contundente y claro las cosas confidenciales no se pueden decir pero al menos sabemos algo que antes no sabíamos de ustedes que vuelve a dar la cara no solamente con los aficionados sino también con todos los oyentes de radio marca de la radio del deporte y bueno la turné que está haciendo en televisiones en el resto de medios de compañeros que al final pues esclarecen seguro que sí la posición que tiene y la situación que está viviendo lamentablemente este centenario club real murcia que fue grande en su día en el fútbol español y que esperemos que con usted con la ayuda de otros vuelva a serlo lo antes posible gracias por venir y gracias por estar encantado un saludo a toda la afición de radio marca